Y estamos en vuelta con más de Chic al Día y vamos a hacer lo que tanto me gusta a mí, vamos a cantar, vamos a hablar de un nuevo dúo urbano que está ahorita en el mercado que se llama Jay Moreno y El Angel. Bienvenidos a Chic al Día. Gracias por invitarnos. No, pero a mí es un placer tenerlos acá. Quiero que leemos un poquito de Ando Suelto, su nuevo sencillo. Ando Suelto, el nombre lo dice. Andamos sueltos porque son dos. Sí, pero más bien es un mensaje. Al principio el tema dice, cambio de tema, hoy es viernes y me presento en la disco. Vamos a dejar atrás los problemas. Es como un mensaje, andamos sueltos, hoy es viernes y vamos a divertirnos en fin de semana. Ay, qué bueno. Bueno, yo pensé que sabría pensarlo todos los días, no nada más los viernes. Sí, pero tú sabes cómo es. ¿Quién no ha andado suelto algún día por ahí? ¿Quién no ha andado? Yo pienso que todo el mundo. Y quien no lo ha hecho viene aburrido. Todo el mundo se ha suelto. Es que este país es muy cargado, entonces los fines de semana hay que soltarse. ¿Quién escribió Ando Suelto? Es que siempre anda suelto. Yo siempre ando escribiendo todo suelto por ahí. Sí, escribimos. O sea, yo escribo las ideas generalmente en el estudio y ya las ponemos juntas con el productor, con él. ¿Cómo nace Jay Moreno y El Angel? Jay Moreno y El Ángel. Bueno, estuvimos trabajando en el mismo estudio. Hablamos un día, vamos a hacer un tema, vamos a hacer un tema. Hicimos una canción. Nos gustó demasiado. Y hasta Cuba fuimos y todo, dimos conciertos en Cuba. Claro, tú comenzaste con un grupo en Cuba. Sí. Háblame de esos inicios. Ese fue, bueno, ese es mi inicio. Yo me hice artista y yo fuimos a parte del grupo Ángelio y ahí pasaron muchas cosas. Yo me hice popular en ese grupo y vine para acá, para este país y conocí a Jay Moreno. Y ahora vamos, ya nos cortamos la sala. Ya tenemos, nosotros en realidad no somos tan nuevos, no empezamos ahora. Llevamos como cuatro años, cuatro años no, juntos. Llevamos como cuatro años. Lo que pasa es que estuvimos en otros proyectos anteriores y tuvimos problemas legales con los manejadores. Y estuvimos dos años tratando de resolver y ahora... Exacto. Nosotros habíamos bastante tiempo sin hacer música porque tuvimos problemas legales con la firma anterior. Con la firma anterior. Y hace poquito es que volvimos a arrancarla. Y acaban de firmar acá en los Estados Unidos otra firma. Hable un poquito de ello. Es una firma muy en su tiempo, fue popular. Es una compañía muy grande que tiene muchos años de experiencia, han pasado grandes artistas por ahí. Y tuvieron confianza en nosotros. Sí, bueno, no suelen firmar artistas las Dinos. Sí, sí, sí. Y nada, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y no vamos a desprender ni una compañía. Bueno, han firmado grandes artistas para muestre un botón. Ustedes dos que los acaban de firmar. Nosotros seremos los más grandes. Vamos en camino. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero que me cante un poquito de lo que ustedes quieran. Queremos oírlo aquí a todas las personas que nos están viendo en Chic al día. Espérate, espérate. Busca el teléfono. El piano. No, no, no. No, no importa. Puedes tocar el piano. Acapella. Cántale algo de mi última letra, que todo el mundo conoce esa canción. Esta no es la que estamos promocionando, pero a él se le da muy bien. De hecho, la escribió él también. ¿Cómo es que empieza? Probablemente ya no escuches mis canciones, menos si hablan de amores, que con otras yo pasé. Probablemente esta sea la última letra que escriba, pues confieso que después moriré. Probablemente ya no escuches mis canciones, si te hablan de amor. Probablemente esta sea la última letra de desilusión. Él es el romántico de aquí del grupo. ¡Ay, sí! ¡Qué bello es esa! Un poquito. Bastante romántico. ¿Cómo se define usted? Bueno, nosotros no queremos que la gente, cuando nos hagamos populares por ahí, que la gente piense que somos reggaetoneros. Porque somos reggaetón, básicamente todo es reggaetón. Pero nosotros, a medida que vayamos desarrollando... Ah, nos gusta la música, cantamos. Vamos a ir sacando bachata, mambo, nos gusta el mambo urbano. Vamos a hacer House, porque él tiene una historia en el House de Los Ángeles y él le queda muy bien eso. Estamos en el reggaetón porque andamos sueltos, pero después, vamos con bachata, House y... Bueno, y si me canta un poquito de Ando Suelto. Yo solo sé que cuando llega a la disco, quiere reggaetón, reggaetón del bueno. Le dice al DJ que ponga la canción, que cante el ángel con Jay Moreno. Es mi fanática, primero bebe y después se toca. Es mi fanática, todo el mundo sabe que por mí está loca. ¡Qué buena! ¡Qué buena letra! Además, ¿sabes qué? Esto es un reggaetón con sentido. Un reggaetón que tiene letra. Y no sentido, que reggaetón. Bueno, generalmente, casi toda la música que hacemos tiene que tener algún sentido, ¿no? Porque estamos cansados de escuchar música sin sentido. Sí, lo peor es que se pegan, son pegajosas y que dicen las letras tres cosas. Así trabajamos, así es. Ahí estábamos creando, aunque no lo crea, es un tema que se llama Amigos con Derecho. Ok. Que hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cuatro años. Y ahora fue que lo vimos a la... ¿Es de sus inicios? No lo hemos sacado todavía, pero va a salir. Lo que no queremos es que otras personas saquen el tema, temas antes con ese nombre, que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Nosotros somos los inventores de ese tema, de ese nombre. Y ya está pasando, ya hay personas que están sacando. Pero el tema está ahí y la gente que nos conoce sabe que hace cuatro años hicimos el tema. A ver, cántalo, a ver si lo he oído por ahí. No, no, no. Pero de repente la miré, me miró, todo se dio. Un elemento a bien sonlor, me hizo séguila hasta perder el control. Y conversamos, bailamos, un par de traguitos nos tomamos. Y hablamos de recuerdos, entre la nota llegamos a un acuerdo. Somos amigos con derecho, sin meter el pecho, baby. Pero ya, ya no quiero que nos regañen. Porque es Ando Suelto lo único que se da. Ando Suelto, Ando Suelto. No, no, no. La idea es que oigamos de todo lo que cantan ustedes. Porque Ando Suelto es el tema promocional, si bien sabemos, pero tiene muchas cosas buenas. Tenemos mucha música. El disco... Nosotros tenemos estos cinco temas nuevos que van a estar en el disco. Son recién hechos con DJ Jerry, que es un productor bastante experien... ¿Cómo se dice? Con bastante experiencias en el reggaeton. Y famoso en Cuba, tuvo su tiempo con otro reggaetonero buenísimo que lo perdimos en el... En Bis Manuel. La vida se nos lo cobró. Exacto. Pero es un muchacho que tiene mucho talento y esta conexión. Tenemos los cuatro temas nuevos, pero también tenemos temas que teníamos grabados en el proyecto que teníamos anterior. Cuando comenzamos, que está muy bueno, no queríamos que se echaron en el olvido. Sí, lo rescatamos. Son temas buenos. Tú eres cubano, pero cuando cantas, te sientes como un acento español. Yo soy cubano, mi papá es puertorriqueño, pero yo no sé. No sé, te sentí como un acentico y españoleto. Eso es positivo, la madre patria. Mira, planes a futuro, ¿qué viene para ustedes? Viene video musical pasado mañana. No, mañana. ¿Saliendo ya mañana? No, mañana lo grabamos. No, mañana lo grabamos. Sí, sí, el video, la canción se llama Tu Juego, pronto va a salir nuevo con el video, va a salir completamente. Nosotros tenemos, queremos traer una propuesta diferente, queremos cantar con orquesta, queremos llevar al público música en vivo. Vamos a hacer reggaetón, pero con orquesta, con todo lo que necesitas, porque vamos a hacer música de verdad. Qué bueno. Vienen muchas cosas, viene el video musical, viene Calle 8. ¿Calle 8? Vamos a estar en Calle 8, sí. Viene Las Vegas, vamos a un festival en Los Ángeles, después de Las Vegas. En Cuba, no se puede olvidar, que en Cuba estamos ya en la radio y estamos en lo que se llama el paquete de la semana, que todo el mundo ya conoce. Sí, que es medio de promoción. Ay, qué cool. Y este mando suelto ya está por allá, si Dios quiere, vamos para Cuba el mes que viene a ver los resultados. Amén, amén. De verdad, toda la suerte para ustedes en este 2018. Sus redes sociales, para que los vean. Bueno, está un poquito difícil la red social, pero bueno, es que buscarla. Es El Ángel X y Eye Moreno. Eye Moreno. Míralo ahí. Ahí lo tienen, ahí lo tienen ponchado en pantalla para que vean. Es un poquito difícil. Todo lo que viene para este 2018, porque de verdad traen cosas buenísimas. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Chica al Día. Ya volvemos, no te muevas. Chica al Día.